Que pase Pase Y doctor Basiniestro, lo lamento mucho Si, déjalo así Como ibas a saber que soy el mas importante Cientifico que la compañia tiene Nadie lo sabe ¿Quién es el nuevo? Dan, ah... Antes era policia, yo creo que tal vez no es necesario Hacer tanto a mitad de la noche No sé Lo clandestino Cuatro sílabas enteras ¿Me impresionas? Compré un... Diccionario Te felicito Pero aunque el tal Dan sea ex policia No tenemos tiempo, lee Perros policia entrenados ¿Qué gran idea? ¿Por qué no se le ocurrió a usted? Porque entrenar algo es para hombres tontos Hoy fui al Capitolio Y les dije cómo tiene que actualizarse la ciudad Con la genética Y mi investigación ¿Ah sí? ¿Qué dijo el alcalde? El tonto Solo se rió de mí Me pasó algo así Traía mis pantalones al revés Nadie me dijo en todo el día Ya deja de hablar Seguro A trabajar, compañero Solo porque seas el único aquí, Kat No significa que seamos compañeros Entiendo ¡Guau! Es un científico loco Sí, lo de científico es un decir Listo Trae al nuevo perro Tu día de suerte Y ahora el alieni más importante Tranquilo, cachorrito Solo sentirás Dolor ¿Listo? Ya es hora, compañero El perro estornudó en su boca Solo Sostenlo ¡Ven a caer! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Otra vez!